No se va, el Pipi 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 no se va, no se va, el Pipi no se va. Acá los chicos están diciendo que Pipi no se va, ¿por qué no querés que te vaya el Pipi? Porque es un ídolo y es un referente del club. ¿Para vos hay que renovarle? Sí, olvidate. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Por qué no quieren que se vaya el Pipi? Porque es el más grande del club y aparte dejó todo por los colores y siempre fiel a la camiseta. Si le tuvieran que decir algo a Romagnoli, ¿qué le dirían? Es una máquina, es una máquina, no se vaya y que se quede y que demuestre que sigue jugando, que lo demuestre que sigue jugando para todos, que el pueblo lo aclama. Miren la cámara y diganselo entonces. Pipi no te vayas, el Pipi no se va, 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 no se va. ¡Ah, el Pipi no se va, el Pipi no se va, el Pipi no se va, el Pipi no se va!